por cuenta de la crisis humanitaria que padece venezuela como lo dijo el presidente temer nuestros dos países están recibiendo cada vez más venezolanos que buscan mejores condiciones de vida al otro lado de la frontera con el gobierno de brasil con el presidente temer acordamos seguir intercambiando información y experiencias para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis y buscar la mejor manera para hacer frente a esta situación que tanto en brasil como en colombia es inédita y hacemos nuevamente un llamado al presidente maduro para que acepte la ayuda humanitaria que varios países entre ellos brasil y colombia le hemos ofrecido no entendemos cómo rehusan este tipo de ayuda cuando la crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano se agrava día tras día y seguiremos brasil y colombia trabajando en todos los frentes para la pronta recuperación de la democracia en venezuela no 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 no